Voy a cantar un corrido de dos caballos Ligeros de fama internacional De un prieto de Mexicali Que le decían el indio Y una laza de agua prieta Que le decían el tío Juan Desde Baja California Vino el indio hasta Sonora A correr con el tío Juan Y al presentar se le dijo Seguro estoy de ganarte Y el polvo que yo levante Te lo tendrás que tragar Hermenés Garces andaba De interventor del contrato De la apuesta principal Que sobró mucho dinero Y nadie quiso taparle Porque le tuvieron miedo Al indio esa es la verdad Por fin llegó aquel momento Y la puerta de los yudis Se abrieron de par en par Se vinieron los caballos Casi venían volando El indio corrió tragando El polvo que hizo el tío Juan Hipódromo club de leones De ti me estoy despidiendo Porque el indio ya se va Que se despide muy triste Al ver que se ha equivocado Siendo el tío Juan tan chaparro Y no le pudo ganar Vuela, vuela, palomita Con rumbo hacia Mexicali Ve y cuéntales la verdad Dile a Invalesio Martínez Que el tío Juan le dé el desquite Para que venga y le quite La costumbre de ganar